¡Oh, hola! Bienvenidos a todos, pasen. Justo estaba tomando un delicioso chocolate caliente. Gracias, maquinista. Y como podrán notar, nos encontramos en épocas de Navidad, uno de los momentos más esperados de todo el año. Muchas personas disfrutan estas fechas por las fiestas y convivencias que realizan con sus seres queridos. Yo soy fanático de la Navidad, y es una época que espero con ansias durante el transcurso del año. Y para conmemorar estas hermosas fechas, un gran amigo y yo les tenemos preparados un análisis frío y fantasmal. ¡Corten! ¡Corten! Peter, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que fantasmal? Estamos en diciembre. Noche de Brujas fue hace dos meses. Entendemos tu dolor de que no le haya ido muy bien a tu especial de Noche de Brujas, pero no es para tanto. ¿Cómo se te va a olvidar algo tan simple? Ey, ey, pero no me dejaron terminar. ¿Cómo vas a confundir Noche de Brujas con Navidad? Son épocas totalmente diferentes. Creo que a Peter se le subieron los humos a la chimenea. Parece que consumió el carbón especial de Henry. Oye, ¿qué tiene de malo mi carbón especial? ¿Van a seguir discutiendo o me van a dejar continuar? Continúa, Peter. Gracias, Rusty. Bueno, como les decía, para celebrar esta Navidad, mi invitado especial y yo les estaremos analizando el que para nosotros es el mejor episodio navideño de la era CGI, el cual sería la Navidad Fantasmal de Diesel. ¡Ahora tiene más sentido! ¿Ya ven? Pero antes de comenzar, démosle una cálida bienvenida al invitado de honor que me estará acompañando el día de hoy, Thomas el Gran Tren. Muy buenas amantes del Gran Tren Thomas, les doy la bienvenida a un nuevo video, esta vez en colaboración con Peter San 24 para esta Navidad 2021. Como les adelantó el compañero, vamos a estar revisando el episodio y explicar por qué es el mejor especial de la serie. Sin más dilatación, entramos de lleno al tema. Y dicho todo esto, pónganse cómodos que vamos a comenzar con nuestro especial navideño. Peter San 24 Diesel Ghostly Christmas, o titulada en español latino como La Navidad Fantasmal de Diesel, es un episodio dividido en dos partes, convirtiéndolo en el décimo noveno y vigésimo episodio de la temporada 19. Los episodios individuales se titulan La Navidad Fantasmal de Diesel parte 1 y La Navidad Fantasmal de Diesel parte 2. Este salió al aire por primera vez en Japón el 23 de diciembre de 2015. Obviamente no solo se lanzó en dicha región, sino que más adelante fue publicado en los demás países. La característica principal de esta historia es que es el primer y único episodio de doble duración de toda la serie de televisión. Esto fue así hasta la llegada de Equipo de Vapor al Rescate, introducido en la temporada 23. Aunque en ese caso es un formato ligeramente diferente y separado de la duración regular de episodios. Así que sería considerado más como un especial aparte que como un episodio de doble duración. Esta historia fue escrita por Becky Overton, quien se basó ligeramente en la novela de Charles Dickens, llamada A Christmas Carol. Nos damos cuenta de esto debido a similitudes con las situaciones en las que se encontraban los personajes en ambas historias. Como comentó Peter, la trama de este capítulo tuvo como base la novela A Christmas Carol. Pero es importante decir que no es una copia directa porque solamente se tomó de inspiración para la creación de la Navidad Fantasal de Diesel. A Christmas Carol es una novela corta escrita por Charles Dickens y publicada originalmente por Chad Malanjall el 19 de diciembre, atención al año, 1843. Su trama nos cuenta la historia de un hombre ávaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge. Y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. Teniendo acá como similitud el recurso de los fantasmas en épocas navideñas y el comportamiento de Diesel siendo muy parecida a la de Scrooge. Los demás personajes también alteraron los roles en las historias, como algunas de las partes de Dickens escritas, como por ejemplo. El papel de Emily, llamándose a sí misma a Marley, que es una obra de teatro sobre su persona y el socio comercial fallecido del personaje principal. Aunque a diferencia de Emily, Marley era un hombre, humano por supuesto. Yo soy el fantasma de Emily y he venido a advertirte que dejes de ser una locomotora tan poco útil. El papel de Salti como el fantasma de las navidades pasadas también se modificó, ya que, al igual que el papel de Emily, el personaje original era del género opuesto. Paxton, a diferencia de verdadero fantasma de la navidad en el presente, permanece oculto, mientras que el verdadero mostraba su cara. El disfraz de Thomas que se asemeja a una capucha y su papel como el fantasma de las navidades futuras se basa en las muy pocas apariciones que tuvo. Un día, a víspera de los villancicos y coloridos regalos, las locomotoras tenían más trabajo que nunca, por el crecimiento del turismo y la agitada época que recién inicia. Thomas se preparaba a llevar al coro a su ensayo hacia el castillo del estilo, donde también se reunirían con el conde para el almuerzo de navidad. En eso, Sir Topalhat se acerca y le comenta que tiene que llevarlo al puerto de Brandon, ya que el muy responsable se torció el tobillo y por consiguiente no puede manejar su auto. Con una respuesta insegura, acepta buscar a alguien para que lo lleve. Se encuentra con Diesel, quien estaba en el patio. Le consulta si puede llevar a Sir Topalhat, a lo que el aceitoso malhumorado le dice que no y se va rápidamente. En eso, se acerca a Emily y Thomas intentó nuevamente su propuesta. Ella accede sin cuestiones ya que se siente muy feliz de hacerlo. Más personas como Emily, por favor. En los muelles, Cranky baja y balancea al invitado infaltable que nos llaman a los de navidad y le pide a Salty que colabore antes de que se caiga. Pero como la vía estaba congelada y su motor también no puede, cuando a lo lejos aparece Diesel. Cranky intenta ordenarle a que mueva la plataforma y nuevamente Diesel entre dientes le dice que no. El motor de Salty revive y mueve el molesto vagón, aunque el peso del árbol no aguantó en el gancho y cae encima de él. La grúa regaña al aceitoso por no ayudar, aunque éste no le toma importancia. Salty, en modo pastor, sermonea a Diesel para convencerlo de que la época navideña es un buen momento para hacer las cosas bien. Pero él lo ignora, rebajando sus dichos y se marcha, al mismo tiempo que llega a Thomas. El árbol es colocado en su lugar mientras Paxton se alistaba para llevarlo al castillo, aunque le costaría un poquito mucho y pide que lo acompañen. El azul sugiere que sea Diesel quien es más fuerte e inteligente que el seleccionado, y con desagrado, Diesel se niega otra vez. Cuando Paxton logra moverlo, las cadenas se rompen y el peso del árbol hace que él se vuelque hacia un costado mientras la locomotora cruzaba una curva. Tiempo después, Diesel pasaba y con la vista gorda no quería ayudarlo. Thomas, quien llegaba como un coyote persiguiendo el correcaminos, observa que se arruinaron las vías tras el accidente. Con la paciencia agotándolo, pregunta Paxton si Diesel pasó a verlo, a lo que le dice que sí y el número uno pinza en un plan para que el hueco aprenda una lección. Por la noche, Diesel se encontraba en el taller con la niebla alumbrando el clima. Él entra al oscuro taller cuando de la nada las luces se prenden y Emily, quien pendía de unas cadenas simulándose en un fantasma, ordena a Diesel que deje de ser inútil ya que será visitado por otros fantasmas que busque el cierto panhand en los muelles o si no, terminará en graves problemas. Asustado, abandona el lugar mientras que los traviesos se ríen por lo exitoso que fue su plan. Ya alejado, decide buscar al inspector gordo, pero como no lo encuentra, escucha una voz fantasmal. Atemorizado, quiere escapar aunque Salty, disfrazado de un fantasma de la navidad pasada con una red de pesca y rodeado de luces, lo detiene. Cuestionando sus faltas como la vez que empujó vagones de arcilla al mar, cuando derramó leche a cierto panhand y la más reciente negación a ayudar con el árbol, intenta hacerlo reflexionar. Diesel atrapado por el miedo, huye al muelle. Crank y Salty lograron su cometido cerrando la primera parte de la especial. Tras escapar, se detiene a la altura del puente mientras asegura a sí mismo que es él quien se está imaginando todo. Justo cuando ve unas luces saliendo en el puente y una voz fantasmal que le dice Esta vez fue Paxton, adornado de linternas y hablando por unas tuberías de la plataforma, presentándose como el fantasma del regalo de navidad. Diesel sabe que no le tema a los fantasmas porque no son reales, a lo que Paxton dice a la cámara que tiene que ser buena actuando. Lo intimida diciendo que debería estar en sus horas extras de navidad, pero Diesel se burla e intenta entender por qué tendría que hacer eso. El fantasma le pide que cierre sus ojos y comenta que es porque tiene que pensar en la felicidad de los demás y ser bueno el uno con el otro, hasta que el huye Cualper se enfrentando a Gordo. Diesel cagado hasta las ruedas no se percata que la vida que atraviesa está dañada, por el cual inminentemente se descarrila y cae. El número uno, ahora actuando de Porky, apuntando a su presa, se acerca a ver cómo está. Sin remedio, este le pide que lo ayude, a lo que Thomas ignora porque tiene bastante trabajo y se dirige al siguiente paso del subtán. Al otro día, ya 24 de diciembre, en el basurero le pide al sucio Whiff que le tiren basura encima. Ya disfrazado, vuelve con Diesel atormentándolo con ser el fantasma de la navidad futura, y comenta que si no colabora con la causa no lo ayudarán más y lo abandonarán a su merced por el resto de su vida. Luego se marcha dejando secuelas a la víctima. En el castillo, el conde recibe a sus invitados, Percy, Emily y Paxton, quienes traen los regalos, el coro y la comida. Sin embargo, se extraña de que sus principales invitados todavía no llegaran. Por otro lado, el azul llega con Rocky para que lo coloquen en la vía nuevamente al Diesel. Este agradece su generosidad y con alegría promete ayudar en lo que sea necesario, como llevar a Rocky al centro de busca de rescate. Tomás acepta el acompañamiento mientras piensa en que está llegando tarde para llevar a la gente. Llega Nackford, la sube pero se estaba olvidando del pata torcida. Él intenta llamarlo pero ya estaba lejos. Más tarde, Diesel llega complacido de ayudar, cuando escucha una voz de pena pensando que es un nuevo fantasma. Pero no es nada más que el jefazo quien se estaba retorciendo de dolor. Le consulta si quiere que lo lleve hacia el castillo a lo que el inspector accede y juntos parten. Ya la convocatoria reunida, Tomás llega con la banda, percantándose de que Sir Topajat quedó varado en su oficina. Pero en ese momento aparece Diesel con él y se reúnen en la ceremonia. Esa noche todos celebran de estar reunidos nuevamente y Diesel, alumbrado de luces navideñas, se agradece a sí mismo por sus actos. Susurrando por lo bajo, Paxton le comenta a Tomás que su plan fue un rotundo éxito. Mientras que Diesel le desea una feliz navidad. Cerrando el especial. ¡Feliz navidad, Diesel! ¡Feliz navidad, Tomás! ¡Feliz navidad a todo el mundo! Como pudimos notar, aquí la problemática principal es la negación de Diesel de no ayudar a los demás. Las locomotoras intentan unir al club nuevamente a Diesel, pero este retracta la amistad y compañerismo que siempre hubo desde el día uno. No obstante, hay veces que las escenas de los fantasmas peca de ser igual una con la otra. Por eso, la influencia de la novela opaca la esencia de lo que un escritor de Tomás escribiría. Pero quitando eso, la historia es fielmente llevadera desde que se presenta el problema. Es muy renovable ya que no se siente tosca y fluye sin forzar ningún recurso a la trama. Después de este breve resumen del episodio y ya conociendo lo fundamental de la historia, hablemos sobre los personajes. Diesel es el protagonista de esta historia y el papel protagónico le queda más que perfecto. De todos los personajes existentes en la franquicia de Tomás & Friends, Diesel era el indicado para llevar a cabo el desarrollo de la historia. Ya que siempre se nos ha mostrado a Diesel como la contraparte de Tomás, dándole el toque de una locomotora que siempre está amargada, molestando o criticando a los demás por ser locomotoras a vapor. O incluso con las locomotoras a Diesel se comporta de esta manera, cuando se supone que son de su equipo por llamarlo de alguna forma. Con esto nos damos cuenta de que Diesel es alguien revolucionario y no le gusta depender de nadie. Y ustedes dirán, esto de cierto modo es algo bueno, no a todos nos gusta trabajar en equipo y a algunos funcionamos mejor trabajando sin compañía. Y sí, tienen razón, pero eso no justifica que Diesel deba tratar a todos como basura. Al inicio de este episodio notamos cómo es que Diesel evita ayudar a los demás, ocasionando que las cosas se salgan de control y tengan cargas de trabajo extras o se atracen con sus entregas. Pero cuando Diesel sufre un incidente y no hay nadie que le ayude, descubre la importancia de ser amable con los demás. Es un poco cruel que deba aprender su lección por un accidente, pero eso le dejó una gran enseñanza. En resumidas cuentas, para el mensaje que quiere transmitir con este episodio, Diesel era el protagonista perfecto para esta historia. Pero tampoco hay que olvidarnos de los demás personajes, destacando las participaciones de Thomas, Salty, Paxton y Emily, que son precisamente las locomotoras responsables de hacer entrar en razón a Diesel con la historia de los fantasmas de Navidad. Y uno de los momentos que más me gustaron fue el cómo Salty asusta a Diesel con sus historias de fantasmas. Y al terminar de contarla, Salty y Cranky tienen una pequeña conversación. Y aunque trabajen los dos en el mismo lugar, vemos muy pocas veces una interacción amistosa entre estos dos personajes. Y me gustó mucho esta pequeña charla entre ellos. Otros dos personajes que ayudaron con el plan, pero que tuvieron muy poco tiempo en pantalla, son Whiff y Scruff. Que pasa algo curioso entre ellos dos, ya que por alguna extraña razón que desconocemos, Ernesto Lezama, actor de doblaje de Whiff, y Carlos Íñigo, encargado de darle voz a Scruff, intercambiaron personajes. Aquí les dejo el fragmento. ¡Es hora de triunfar! ¡Estoy listo, Whiff! No podría decir que eres tú. ¿Estás listo, Scruff? Tenemos que recoger unos vagones en unas vías laterales de la estación de Tidemouth. ¿Estás seguro sobre esto, Tomás? Muy loco, ¿no lo creen? Pero algo más loco que pasa en este episodio, es el momento en el que Paxton y Rocky rompen la cuarta pared, mirando al público en una de las escenas. ¡Y soy tan feliz como un niño! Entonces debo ser bueno actuando. Y bueno, ya ha hablado del desarrollo de los personajes en la trama del episodio, pasemos con otro aspecto a analizar de este, el cual sería sus escenarios. Uno de los aspectos que precisamente no destaca en su plenitud son los escenarios. Por ejemplo, Nagford, el Castillo de Sodor y a las demás estaciones son bien usadas y adornadas con la Navidad. Algunos lugares clave para las escenas fantasmales como los muelles, los talleres diésel y el puente son bien usados. La nieve y la niebla tienen su adecuado lugar. Principalmente creemos que la noche es la que refleja mejor el episodio, ya que combina con los decorados y los colores, además de presentar el espíritu de la festividad. La última escena es el perfecto cuadro de lo que trae una verdadera reunión en paz y compañía. Aunque sirvieron de ambientación y cumplen con su motivo, hubieron otros capítulos navideños que sí aprovecharon este apartado, por lo que nuestra nota es un 7. Uno de los factores más importantes por el que considero este episodio navideño como el mejor, es el mensaje que nos deja reflejado. Sé que en las películas o cortos navideños siempre se habla de este tema, el ser compartidos y siempre estar agradecidos de lo que tenemos. Pero en esta historia supieron adaptar muy bien ese elemento y retirarlo un poco de lo cliché. Aparte de que me encantó el recurso de usar el tema navideño con el toque de terror y suspenso. Es algo que se usa muy pocas veces y supieron mezclarlo adecuadamente para que no hubiera un desequilibrio entre lo navideño y el aspecto del terror, entre muchas comillas. Ya que al ser una serie para niños, no utilizarán elementos de terror muy grotescos que puedan asustar a la audiencia. Pero lo hace notar terrorífico para el personaje que está viviendo la escena, que en este caso sería Diesel. Diesel, pero considero que la enseñanza que nos deja el episodio es de lo más importante, reflejando los buenos actos de Diesel después de recibir su lección la noche de su accidente. Aunque, siendo sincero, es un poco cruel el hecho de que hayan tenido que asustar a Diesel con historias fantasmales, pero si no era de esa forma nunca aprendería. Estuve viendo otros episodios de la serie relacionados con la navidad, y este fue el que más llamó mi atención y el que más disfruté verlo. Ya que el hecho de que sea un episodio de doble duración le ayuda mucho, dándole oportunidad al capítulo de desarrollarse más al tener un mayor tiempo en pantalla. Y en los 17 minutos y medio que tiene de duración, nos explican muy bien la trama y desarrollo de la historia, sin contar con muchas escenas de relleno. Si les soy sincero, no soy muy fan de las películas o cortometrajes de navidad, y no hablo solamente de Thomas y sus amigos, hablo en general. Ya que en la mayoría de los metrajes navideños se utilizan siempre los mismos recursos y tramas, donde siempre el espíritu navideño es lo importante y cosas de esas. Si bien la navidad fantasmal de Diesel no es una historia navideña innovadora, teniendo como base una novela escrita 172 años antes de que se publicara el episodio, no lo consideraría mala, ya que sabe implementar muy bien las cualidades de los personajes y tiene un buen desarrollo. Todos sabemos que aunque Diesel haya aprendido su lección esa vez, es obvio que su actitud no cambiaría en episodios futuros, pues la franquicia se quedaría sin esa contraparte esencial de Thomas. Y me alegro de que así sea. ¿Se imaginan que después de este episodio, Diesel cambiara de personalidad? Sería una locura. Todavía no hay otro especial navideño que haya tenido un final con Diesel de protagonista. Su flexibilidad apropiada en la era CGI hizo que sea más amable, empático y bondadoso, lo cual suma y a la vez resta. Quizás disgusta al fan que le gustaba la personalidad fría y egoísta vista en la serie clásica, pero este comportamiento reflexivo hace que pueda desarrollarse más como locomotora de la isla de Sodor. En cuanto al armado del final de la historia, se siente fresca ya que se reúnen los personajes de esta historia, que tras tener varios momentos tensos con el protagonista, terminan reunidos y en paz. Nuestra nota final es de 9. ¿Y tú cuánto le darías? Agradezco a PeterSan24 por la inclusión en este pequeño especial que de seguro les encantó. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse a nuestros canales y compartirlo en esta noche buena. Les mando un gran saludo y felicidades. Gracias a Thomas el Gran Tren por formar parte de este video, le agradezco brindar sus ideas y acompañarme. Si llegaron hasta esta parte del video, coméntenme Navidad en Sodor, así sabré que se vieron el video completo. Y dicho todo esto, les deseo a todos una hermosa y feliz Navidad. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!